Mi nombre es Betty, yo nací en Cusco, pero en una provincia de Sikwani, pero vivo acá. Los altomessayos eran hombres que se dedicaban a sanar las enfermedades, los males, mediante ceremonias, ceremonias a los apus, a la Pachamama, al cielo, las estrellas. Ellos, cada chumpil, los representaban con diferentes apus, con diferentes puntas, ya sea el apu Ausangate, apu Machu Picchu, le dedicaban cada punta a cada montaña, a cada apu. Ellos, especialmente, tenían tanta fe que hacían los masajes y pedían que se sane la persona que estaba mal. Entonces, tanto era la fe que sanaba a la persona que estaba mal. Eso es especialmente para curar, para sacar los males o los malos pensamientos. Las piedras son de Urbamba. Hay un sitio que se llama Yanawara. Es de la parte del cerro. Nosotros vamos hasta el cerro y llegamos y traemos la piedra desde allí. Primeramente utilizo la sierra y corto. Si tratamos de gastarlo, gastamos esto así, así. Esto, gastando, 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 sacamos así. Hasta sacar tres apus, tres montañas. Uno, dos, tres montañas. Ya, esto, lo lijamos. Así. Agarro de esta lija otra lija. Esa lija lo hago así. Después de esto, hago las líneas. Dos, ahora otro. Yo lo hago el dibujo este. Un puma. Que es el caipacha. La fuerza, la protección. Ya, sale un puma y acá le ponemos una flor que representa la buena salud. Este lo pinto así. Una vez que hemos secado, seco, le limpiamos acá. Sacamos un chumpi que está dedicado a tres apus, tres montañas. Que pueden ser Apu Auzangate, Apu Machu Picchu, Apu Saciwaman. Tres montañas, tres apus. Es, bueno. Laلة de tierra, la tierra. Tres montañas. Sonido de tierra, Lecce,Неgo Morador. Mis rituales. Tres montañas, tres montañas. Ynes入 Ray pump para herado. ¿No?